Terra Mítica Terra Mítica Terra Mítica Ven a descubrir la tierra de emociones Ven a divertirte y vivir mis sensaciones En un oasis cura Familia y amigos disfrutarás Viajarás por Roma y por Egipto Soñarás en las islas y Grecia y navegar Por las costas de Iberia y sentir que el mundo es una fiesta Terra Mítica 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 Can be my friend Viajarás por Roma y por Egipto Soñarás en las islas y Grecia y navegar Por las costas de Iberia y sentir que el mundo es una fiesta Terra Mítica Terra Mítica Be happy, be mythic Terra Mítica Terra Mítica Come with me my friend Terra Mítica Terra Mítica Be happy, be mythic Terra Mítica Terra Mítica ¡Suscríbete al canal!